Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos con un vídeo muy diferente Nos han pedido que reaccionemos al vídeo de MV Shining on You Creo que lo pronunció bien Es el tema principal de Total Korea 2024 Y nos han pedido que nos grabemos reaccionando a este vídeo Así que me lo voy a poner Porque yo no lo he visto hasta ahora Me estoy grabando Vosotros lo veréis aquí en chiquitito conmigo a la vez Y vamos a ver qué tal, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues me ha gustado bastante la verdad Es muy colorido, muy animado Tiene como un... Un poco de enganche, ¿sabéis? Sobre todo el estribillo Cuando ellas cantan así bestias de colorines o de colegialas Tiene un enganche que me ha gustado Os recomiendo que lo veáis Os dejo aquí abajo el tema principal Para que lo veáis también vosotros Y yo creo que lo voy a utilizar en algún short Porque me ha gustado mucho de verdad Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!